Bueno, fíjense que esta investigación Lo vamos a publicar con el centro, con CADEP No soy el único autor Dos estudiantes y ex estudiantes también colaboraron En la elaboración de este informe, de esta investigación Annelies Reyes y Pablo Rosal Así que yo voy a estar presentando la investigación Pero obviamente les debo muchísimo a los dos Que participaron en esta misma investigación Y es un problema que algunos de ustedes Tal vez podrían estar familiarizados con este problema Otros tal vez no tanto Pero también hay un hilo Con todos los acontecimientos recientes en Guatemala Y me refiero a los bloqueos Pero también otros tipos de violaciones al derecho a la propiedad Al final esta investigación Lo que es en su mayoría Es simplemente otra aplicación De qué, en qué consiste el derecho a la propiedad Cómo se protege el derecho a la propiedad Y qué pasa, cuáles son las consecuencias negativas Cuando se viola el derecho a la propiedad A mí me recuerda un gran economista Que lo tenemos aquí en las paredes Si algún día pasan por la Facultad de Ciencias Económicas Van a ver este nombre en la pared Es Armen Alkian Pues estadounidense académico Que se dedicó su vida realmente A la investigación académica De los derechos a la propiedad Y de origen armenio además Y dice y escribe El propósito fundamental de los derechos de propiedad Y su logro fundamental Es que eliminan la competencia destructiva Por el control de los recursos económicos Los derechos de la propiedad Ahora viene la clave Bien definidos y bien protegidos Reemplazan la competencia violenta Con la competencia por medios pacíficos Y efectivamente eso es lo que vimos un poco en Guatemala A la gran parte de los países como en esta región Que vive en conflictividad Son Es un tipo de conflictividad Que viene a raíz de una falta de protección De los derechos de propiedad Entonces bueno En esta U No sé por qué Sí sé por qué claramente Siempre hablamos del Estado de Derecho Que lo que falta en Guatemala Es el Estado de Derecho O el rule of law Como dicen en inglés A mí honestamente Aunque apoyo la idea Y espero que cualquier ciudadano Podría repetir Las mismas causas a la pobreza en Guatemala En ese sentido Como académico No me gusta quedar en esto Entonces vamos a ir un poco más allá Que esas ideas abstractas Esas ideas como muy genéricas Y vamos a definir realmente Qué implica en la vida real El hecho de que un Estado Asume su función básica De proteger la propiedad Entonces qué es exactamente Estado de Derecho Y con esto tendría que citar Al fundador de la universidad Muso Ayao Que realmente dice Que parece que nuestros gobiernos No cita de él Parece que nuestros gobiernos No han aprendido Que el crimen Porque eso es crimen Por eso propongo que en sí Cuando se viola el derecho a la propiedad Hablamos de crimen Y no como de manifestaciones O protestas O conformidades Porque no es eso Lo que realmente está en juego Y dice Muso parece que nuestros gobiernos No han aprendido Que el crimen se impide Con la certeza de castigo Es decir En aquellas sociedades Donde actuamos En contra de la propiedad Y haya consecuencias Es decir Algún tipo de castigo Pues obviamente Se reduce ese tipo de comportamiento En sociedades como las nuestras Como no hay una repercusión negativa Para actos Que violan el derecho a la propiedad Se fomenta justamente Esas violaciones El mejor ejemplo que vimos Es el bloqueo Porque bueno Bloquean por Prácticamente dos semanas Las vías públicas Y entonces En la medida Que no hay una consecuencia negativa Para tal violación Del derecho a la propiedad ajena Y además Puede haber Un beneficio positivo Es decir Algún premio Por los bloqueos Se tiende a generar Un ciclo Digamos De bloqueo Tras bloqueo Tras bloqueo De diferentes grupos De presión Mira nosotros No somos los únicos Con los bloqueos Les invito mucho A que sigan un poco Las noticias Y que vean a países Como Panamá Donde realmente Están pasando Cosas muy feas En Panamá Ya hay cancelaciones En cuanto al turismo Panameño Hasta enero Del año que viene Y hay lugares En Panamá Que están sufriendo El 60 hasta el 90% De cancelaciones Y incluso En la ciudad de Panamá Donde realmente No llegan los bloqueos Están alrededor De la ciudad de Panamá Lo que también Ha sido el caso De Guatemala Los bloqueos No son nuevos Los bloqueos Han existido por años Solo que se han concentrado Fuera del departamento De Guatemala No se han involucrado Directamente En sus vidas Sí indirectamente Pero no directamente En sus vidas Igual en Panamá Pero incluso En la ciudad de Panamá Ya sufre Pues unos 25% De cancelaciones Por turismo A ciudad de Panamá Conferencias Congresos Ese tipo de turismo Que genera obviamente Bastantes ingresos Para ese país Vamos a explicar Por qué en Guatemala Efectivamente No hay certeza De castigo Y qué realmente Está fallando Para que sí Podemos tener Certeza de castigo Fíjense que para un liberal Y yo me considero liberal Con todo El valor más importante Es la propia privada Y déjame explicar Brevemente por qué La propia privada Viene antes De cualquier otro valor Para un liberal Porque realmente Cuando hablamos De libertad Uno no puede vivir En libertad Sin tener O sin disponer De una propiedad Déjame dar un ejemplo Aquí en Guatemala Gracias a Dios Tenemos libertad educativa Es decir El Estado No se mete directamente En los contenidos Académicos El pensum Los programas Del curso El tipo de carreras Etcétera Etcétera Y en ese sentido Guatemala es un país Único Que ha protegido La libertad educativa En muchos niveles Pero especialmente Cuando nos Hacemos referencia A la educación superior Las universidades Pues imagínese Ahora la Libertad educativa Si todas las universidades Fueran públicas O propiedad del Estado Pues en realidad Sin propiedad privada Sin que esta universidad Sea o esté en manos privadas No podemos gozar De libertad educativa Y eso no solo aplica A la libertad educativa Igual digamos La libertad religiosa Si Imagínense que Todos los lugares De No sé Todas las iglesias Fueron Digamos Propiedad estatal Y está prohibido En sí La propiedad privada De una Uno de estos Tipos de instituciones Pues podemos tener Realmente libertad religiosa Si no hay Propiedad privada Del lugar Donde Digamos Llevamos a cabo La religión Y probablemente no Entonces Sin propiedad privada No hay libertad Y la función básica Del gobierno Siempre tiene que ser En primera instancia Proteger ese derecho Fundamental De las personas Nosotros Obviamente En Guatemala Hemos visto Muchas violaciones De bueno Una negligencia De estas funciones Básicas del estado Recordemos que Hace unos 12 O 15 años En Guatemala La tasa De homicidios En esta ciudad Era Bueno en este país Fueron de 45 A 50 Homicidios Por 100 mil Habitantes Que es muy alto Es muy alto Y hoy día Estamos alrededor De 15 Ahorita 17 Es decir Se ha caído Bastante En los últimos 15 años Pero cuando Vivimos en un país Supuestamente En paz En tiempos de paz Y tenemos Una tasa de homicidio Que solo se observan Países con una guerra civil O que están en guerra Pero realmente El gobierno Está fallando Sus funciones Más básicas Y entonces Cuando hablamos De la función básica Del gobierno Hacemos referencia A la justicia Que podría involucrar Obviamente Las fiscalías En su caso El ministerio público La policía Que tiene que llevar A cabo Y ejecutar Pues tanto La defensa Como La imposición De la justicia Y luego La defensa nacional Es decir El ejército Todas esas funciones Básicas Tienen un solo fin Es decir Proteger La vida Y la propiedad De las personas En este país Y resulta Que aquellas sociedades Que han respetado Mejor Los derechos A la propiedad Son los que prosperan Y eso es una ley De hierro Es una cosa Que es Independientemente De cultura Independientemente Del país Independiente Del clima En cualquier rincón Del mundo Donde se respetan Los derechos De propiedad Suele haber Más creación Y riqueza Y por lo tanto Son más prósperos Entonces Hablemos un momento El respeto incondicional A la propiedad Y algunos ejemplos De Guatemala En tiempos recientes De como Digamos No solo El estado Está ausente Sino también Se genera una cultura Alrededor de las violaciones De la propiedad El primero Obviamente Es el tema De los bloqueos El bloqueo En sí Es una Ocupación Una invasión Ilegítima De la vía pública La vía pública No es de todos La vía pública En primera instancia Como es Propiedad pública Corresponde al gobierno Y hay una ley Que regula Efectivamente Las reglas A las cuales Los usuarios De la vía pública Se tienen que someter Entonces Esas reglas Claramente Dice Cómo Y cómo No se puede Usar la vía Pública Entonces Cuando la gente Empieza a bloquear Estas rutas Y estas calles Está violando El derecho A la propiedad Claro Ustedes en su Constitución También tienen Una cosa Que dice Derecho a la Libra Locomoción Bueno está bien Pero en realidad Es otra violación Más del derecho A la propiedad Otro Si ustedes van Al centro del país Van a ver túmulos Y túmulos Ilegales Es decir Un vecino Que dice Bueno aquí voy a poner Un túmulo ¿Por qué? Porque quiero vender piñas No sé Algo por el estilo Le pongo un túmulo Violo el derecho A la propiedad Porque no es mía No tengo un derecho Legal sobre esa propiedad Invado la propiedad La manipulo a mi gusto Y entonces ya tenemos Y entonces ya tenemos Una crisis de túmulos En Guatemala Donde tardamos Muchísimo más En llegar A un destino final Porque vamos A toparnos Con un montón De túmulos Y también La usurpación De vía pública ¿Qué significa? Cuando van a Huebetenango Por ejemplo Van a estar En una carretera Una vía principal Y van a ver Que las casas La gente se las construye Hasta justamente Donde empieza La vía Y obviamente Eso no corresponde A su propiedad Hay un margen Hay un espacio Que realmente No pertenece a ellos Pero la gente Tiene Digamos La costumbre De construir Incluso por Fuera de los límites De su propia propiedad El robo de luz Otro ejemplo más ¿Verdad? El robo de luz En Guatemala Que existen En varias Varios rincones De este país No voy a profundizar Mucho más ahí La USAC Que es otro ejemplo ¿No? Donde Pues un grupo De Invasores Invasores Ocuparon Una universidad Pública Y que En efecto Pues por un año Impunes Básicamente Robaron Impedieron El acceso A tal propiedad Que corresponde ¿A quién? Pues en principio Al estado Porque es una educación Pública Pero obviamente Con O perjudicaron El proceso De los miles De estudiantes Que tienen acceso A tal instalaciones Y por último La tierra Que es obviamente El tema De hoy La tierra En sí Pues es un problema Porque hablamos De finqueros La mayoría De ustedes No son Finqueros No van a ser Finqueros No saben Cómo se ve Una finca Pero hay un grupo Minoritario De empresarios De empresarios Finqueros Que tienen que lidiar Con esta realidad Del país Todos los días Todos los días Entonces tenemos Invasiones de tierra Y por eso El informe Si se recuerdan El informe ¿Cómo se llamaba? Pues el informe Se llama Pues básicamente La crisis De las invasiones En Guatemala Y eso se refiere Principalmente En el interior Del país La invasión De fincas Por grupos Violentos Que de alguna forma Afecta a todos nosotros Porque en la medida Que no se protege La propiedad Se reduce La inversión En ella ¿Quién va a invertir En algo Si no tiene La seguridad De que Lo que está invirtiendo Realmente va a ser Suyo al futuro? Si cualquier grupo Que quiere Usurpar Y que quiere tomar La propiedad Lo puede hacer mañana De forma impune Pues hay poca gente Obviamente Que quiere arriesgar Su dinero Cuando El derecho A la propiedad No se respete Y no se protege Por parte del Estado A ver Ustedes preguntan Bueno En qué país Del mundo La gente Realmente está En contra De la propia Privada Y resulta Que prácticamente En todo el mundo Con todo respeto Y viene En gran parte De una ideología De izquierda Que pinta Al criminal Como una especie De víctima Entonces Por ejemplo Los invasores Pueden cometer El delito De invasión Porque pobrecillos No tienen trabajo Y no tienen Donde comer Entonces ¿Qué tiene que pasar? Pues tenemos que Permitir que ellos Invaden propiedades Para que se quedan Con un lote de tierra Que al final Es el capitalismo Al revés O sea Nosotros nos salimos De la pobreza Porque repartimos Tierras pequeñas A todos los holandeses En algún momento Para que cada uno Cultive su propia comida ¿Sí? En Holanda El 2% De la población Se dedica A la producción De alimentos Es al revés Hay una gran Concentración De tierras Y el resto La gente Trabaja En otras cosas Así se ve riqueza Pero bueno La izquierda Trata de pintar El criminal Como víctima Entonces pobrecillo ¿Sí? Ellos porque Son parte De una minoría No tienen Las condiciones Económicas O socioeconómicas Adecuadas Y por lo tanto Vamos a perdonarles Sus delitos Porque pobrecitos Ellos no estarían Haciendo lo que Están haciendo En ausencia De esas tristezas O esa miseria Económica Esto también Ha ocurrido En Estados Unidos Si ustedes ven Lo que está pasando Con Black Lives Matter Con las invasiones De las tiendas Invasiones De las tiendas Donde básicamente Un grupo de gente Entra a una tienda Empieza a robar todo Ustedes van ahorita A California Van a una tienda Normal y todo Está cerrado Detrás de unas vitrinas Con llave ¿Por qué? Porque para evitar Que cuando viene Una turba Un montón de gente A robar básicamente Y de alguna forma Creo que es un reflejo De algunas partes En Estados Unidos Pero voy a dar Más ejemplos Y voy a enseñar Un par de fotos En un momento Pero ese del criminal Como víctima Por ejemplo Se puede ver plasmado En las condenas En los castigos A aquellos delincuentes A lo largo del tiempo En el mundo occidente Se han bajado Las penas Y las condenas Por delitos Por el mismo delito Entonces aquí Ves por cada delito En inglés Por cada delito Una reducción De la pena Promedio De cada delito Entonces por ejemplo Ahí hay uno Que dice shoplifting Pues es justamente Ir a una tienda A robar Y llevarlo a casa Vemos que hay una reducción Que básicamente Hace Que la condena Y la pena Realmente se han reducido Muchísimo Entonces tenemos dos cosas Tenemos cada vez Menores castigos Menores condenas Menores penas Y además tenemos Una menor certeza De castigo Recordemos las palabras Otra vez de Muso Ayau Menores O menor certeza De castigo Eso es lo que van A lo que están viendo Hoy día en Twitter En Instagram En TikTok Gente que entra a una tienda Roban los televisores Se van a casa Y alguna repercusión No Ni siquiera las tiendas Tratan de proteger Su propiedad Es decir Los empleados Están prohibidos A frenar Y parar a un ladrón Y bueno Es un poco La misma idea Se puede ver también En Estados Unidos En cuanto a la tasa De homicidio Que es esta siguiente gráfica Aquí tenemos Dos curvas La curva Digamos Sin interrupciones Es Básicamente La tasa De encarcelación Es decir Es El número De personas Sobre 100 mil Que están en la cárcel Y podemos ver Que en Estados Unidos Tradicionalmente Era un número Entre 600 y 800 Personas Por 100 mil En la cárcel Pero claro Viene la izquierda Años 60 70 80 Empieza A divulgar Esta idea De la víctima Del delincuente Como víctima Del sistema Y se reducen Las penas Y por lo tanto Se reduce La tasa De encarcelamiento En Estados Unidos Lo que muchos No saben Por ejemplo Yo dije Que en Guatemala Tenemos una tasa De homicidios De unos 15 17 por 100 mil Eso es más o menos Lo mismo Que en Chicago Pero hay muchos De ustedes Que cuando van a Chicago Pasan caminando Tranquilamente Por las calles Pero en Ciudad de Guatemala Dicen Voy a tomar el carro Tengo mucho cuidado No sé No llevo No llevo la billetera O la cartera Cuando paso por la calle Bueno en Chicago La tasa de homicidios Es igual Y hay ciudades En Estados Unidos Que tienen dos Tres veces La tasa de homicidios Que en Guatemala En fin Eso tiene que ver Porque ahí ven La baja ¿No? En las En las En la tasa De encarcelamiento ¿Y qué pasa luego Con la tasa De homicidios? Se dispara Es bastante simple En nuestras sociedades Hay un porcentaje Menor De gente Que podría Delinquir Es decir Aquellas personas Que se pueden Volver delincuentes Y es más Una persona Un delincuente Usualmente Comete muchos delitos Es decir El 1% De la población Es responsable El 95% De los delitos Esa es la realidad Y si ustedes Piensan En nuestro Pasino Nuestro país Vecino El Salvador Están ahorita Más o menos En esa tasa De encarcelamiento 600 por 100 mil En Guatemala Son 100 por 100 mil ¿Sí? ¿Me entienden? En Salvador Son seis veces Seis veces mayor La tasa de encarcelamiento Que en Guatemala Y bueno Salvador tiene Ahorita Pocos homicidios Y Guatemala Tiene todavía Bastantes homicidios Pero bueno Hay una relación Entre tasa de Encarcelamiento Tasa de homicidios Otra vez Certeza de castigo Si yo cometo un delito Voy a la cárcel Así de simple Y vamos a ver Un par de ejemplos El día de hoy Pero quiero enseñar Que esto no solo Es un problema De Guatemala Es un problema Mucho más amplio Es una foto ¿Alguien reconoce Este uniforme De policía? Es de mi país Países bajos Eso es en Ámsterdam Y eso eran Ocupaciones Invasiones Solo que no De fincas Porque es como Ocupa En España Donde Las invasiones Se concentran En edificios Es decir Son grupos De presión Usualmente Izquierdistas Que ocupan Edificios Completos De forma impune Y esto por muchos años Ha generado crisis De este tipo De invasiones No solo en Holanda Pero también En otros países vecinos Esto otra vez Es una clara violación De los derechos A la propiedad ¿Cuáles son las excusas? Dicen No es que hay poca vivienda Por lo tanto Vale la pena ¿Verdad? Permitir y tolerar El delito de invasión Vamos a ver Que realmente Se resolvió Dentro de un par de años Con las medidas Adecuadas Con medidas Que aseguran Básicamente Un castigo Y como dije Este país ¿Cuál es? Panamá Mismo problema Que Guatemala Y efectivamente Forma impune Ya sacaron Cada vez más policía A la calle Pero Hay este tipo De bloqueos Que son muy similares A los bloqueos De Guatemala Que son otra vez Claramente Violaciones A la A la propiedad Tengo uno similar Otra vez El mismo uniforme De policía Como pueden ver Es un grupo De izquierda radical Que quiere Que se llama Extinct Revolution Extinct Creo yo XR Son unos medioambientalistas Que bloquean rutas Que bloquean rutas En mi país Pero bueno Ahí no es impune Lo que si es interesante El caso Y ahorita vamos A enfocarnos En el caso De invasión De tierra Lo interesante ¿Qué están observando En esta foto? Bueno Están la protesta Los manifestantes Los invasores Están en el piso ¿Y qué más Está pasando En la imagen? Bueno Si están bloqueando Un acceso A una carretera ¿Están? Están moviendo A los manifestantes Bueno Moviendo a la cárcel Porque están Arrestando A los manifestantes Invasores Otra vez Esa es la forma En cómo se exige El respeto De la ley Y del derecho A la propiedad Lo interesante Aquí es Esto no es Per se violento Si han usado Agua Pero la mayoría De esos arrestos Son bastante pacíficos Los llevan Y los arrestan ¿Cuál es el problema? La policía Ha hecho ya eso Unos 20 veces Y lo que pasa En mi país En la actualidad Es que el ministerio Público No persigue Y no castiga A los manifestantes Hay manifestantes Que han bloqueado Rutas 30 veces La misma persona ¿Sí? Entonces ¿Por qué? Certeza de castigo No hay un castigo Para la persona Que bloquea la ruta A pesar de ser arrestado La policía Como consecuencia Está harta La policía Ha actuado En cambio En Guatemala La policía No ha actuado Es uno de los problemas Que vamos a ver En un momento La policía No actúa Ahí sí La policía Actúa Pero el ministerio Público No actúa Y entonces Se genera un ciclo De bloqueo Tras bloqueo Tras bloqueo Tras bloqueo Y los policías Están quejando De la justicia En esos movimientos En mi país Y esa es la realidad Guatemalteca ¿No? Tristemente Esto es una invasión De tierras Y pasa en diferentes lugares En este país Vamos a ver brevemente Un poco Qué tan fuerte Está el problema Y cómo lo podemos analizar Un poco En más detalle Fíjense que La usurpación La invasión El robo Siempre genera negocios Ustedes Se recuerdan En los bloqueos Que había gente Que empezaba Que empezó a cobrar Como paso ¿No? Entonces había uno Y dice No, págame 30 que chales Y puedes pasar Bueno, se generan negocios Siempre alrededor De este tipo de delitos Y el ejemplo Más claro Fue en mi país Donde se empezaron A invadir Estas propiedades Esos edificios ¿Qué empezaron a hacer Con esas propiedades Invadidas? Empezaron a rentarlas Alquilarlas ¿A quiénes? A estudiantes Porque un estudiante No tiene muchas cosas Y se puede ir De un día al otro Entonces Eran muy populares Entre estudiantes Y se genera un negocio Es decir El delincuente Lucra Con la propiedad Usurpada Y eso también Es la realidad En Guatemala Tristemente Hay un negocio Hay una industria Hay invasiones Porque hay una serie De personas Que lucran De estos tipos De delitos Tal como los bloqueos Podían ser un ejemplo De lo mismo ¿Quiénes se benefician? Pues en la medida Que la justicia No funciona Podían ser gente Que activamente Promueven Invasiones Para que luego Ellos queden Con parte La propiedad ¿Sí? Entonces claro Ustedes ven Estas personas Que están ocupando Pues hay más actores Más allá De estas personas Gente que incluso Paga a invasores Para que invadan Y entonces ¿Dónde entran ellos? Pues al momento De llegar A un tipo De solución Al conflicto Como pasa Como el Estado No hace que Se cumplan Las leyes Las reglas Obviamente El dueño ¿Qué hace? Dice ¿Qué puedo hacer yo? Puede recurrir A la violencia Que han hecho algunos También puede recurrir A la negociación Con los invasores Ahí entran Los que organizan Estas invasiones En la imagen Ellos quieren quedarse Con parte del pastel Y promueven La invasión Como si fuera Un negocio Siempre Cuando ven Ese tipo De delincuencia Genera negocios Alrededor De estas faltas O violaciones A la propiedad Como dije No solo En Guatemala Tenemos problemas Si tenemos Un problema Sistémico De usurpación De tierra Pero hay más Países Con el mismo Problema Aquí tienen La lista Algunos países Que no tienen Este problema Curiosamente Uno de Siendo nuestro Vecino Otra vez El Salvador No tiene Este tipo De problemas Guatemala Si México Los tenía En los años 70 y 80 Ahorita un poco Menos Puede volver ¿Verdad? Puede volver Especialmente Con la presencia Del narcotráfico Etcétera Pero en fin Hay países Aquí que no tienen El mismo problema Belice Otro ejemplo Uruguay Chile Surinam Que también está En Sudamérica Guyana No tiene problemas México No tiene problemas De usurpación Pero otros países Si como Perú Brasil Guatemala En Brasil Es muy popular La construcción De vivienda En tierra usurpada Entonces Bueno Recordemos esto Porque quiero mostrar Un par de cosas Al respecto ¿Qué tan mal Estamos en Guatemala Sin embargo? Es una cancha De fút Todos Podemos imaginar Una cancha De fút El tamaño Fútbol 11 Para los que juegan Fútbol 11 Una cancha De fút De verdad Pues estamos Hablando En hectáreas Efectivamente 200 mil Campos de fút Invadidos En Guatemala Por eso Crisis de las invasiones Es un problema Serio Solo que no nos Toca a nosotros Entonces Nos mantenemos Ajenos Al problema Pero Mi punto Aquí es que No podemos Permitirnos el lujo No tenemos el lujo De ignorar Este problema Ahora ¿Qué tan mal Estamos? Hay estadísticas De las invasiones Pero no siempre Son muy buenas Aquí tenemos De Una Una instancia Gubernamental Que registra Ocupaciones Y tenemos El ministerio Público Que registra El número De denuncias Por usurpación Usurpación O usurpación Agravada Como ven Hay diferencias Estadísticas Pero esto Probablemente Está muy Subestimado Mucha gente Ha perdido Como el Estado Nunca actúa Ha perdido La esperanza En las autoridades Y han recurrido A otras Alternativas Fuera del Estado Incluso a grupos Pues criminales Para deshacerse De los grupos De invasores Y entonces Esto probablemente Son números Subestimados Pero mira Lo más importante Es que Son dos puntos En Arriba tenemos Cuatro departamentos Que es el transversal Norte del país Tenemos a Altavera Paz Quiche Izabal Y Petén Y ahí pues Parte del problema Existen en esos departamentos También vemos Que hay denuncias Que suman A pues unos 300 denuncias Solo 200 300 denuncias Por usurpación 400 con usurpación Agravada En esos departamentos Pero si ustedes ven Las solicitudes De desalojo Es casi un nada Una solicitud De desalojo Lo omite un juez ¿Sí? Entonces hay una sentencia El juez dice Sí Tu propiedad Fue invadida Hay una solicitud De desalojo Y luego la policía Tiene que ejecutar Tal solicitud De desalojo Es un poco raro Pero hay muchos requisitos En los momentos De esos desalojos Por ejemplo Se tiene que pagar A los invasores Es muy raro Se tiene que pagar A los invasores Para que pueden Mantenerse Y hospedarse Fuera de la propiedad Está invadida Y quien paga La factura Básicamente El que defiende Su propiedad Eso es uno Pero también Otros temas Por el medio Una solicitud De desalojo Un desalojo No siempre es exitoso Hay muchos casos Donde la policía Llega Y no logra Desalojar La propiedad Básicamente Hay un par de disparos Y se van Porque un policía Pues no sé cuánto Gana en Guatemala Pero probablemente No es tanto Y dice Bueno ¿Para qué voy a estar Involucrados En ese tipo de cosas? ¿No? Entonces Se retiran Sin realmente Ejecutar El desalojo Es decir Aquí solo tenemos Solicitudes Ni siquiera sabemos Cuántos de esos Desalojos Han sido exitosos Y entonces Si pensamos ¿Qué tan mal estamos? Pues solo de las denuncias Formalmente Hechas O realizadas En el ministerio público Solo el 1.6 Lleva a una solicitud De desalojo Y de los 1.6 No sabemos Cuántos realmente Son desalojos exitosos Pequeño mapa Lo voy a saltar Por temas de tiempo Pero ahí tenemos Básicamente El número De invasiones Por departamento Pueden ver Que efectivamente Está concentrado En el transversal En norte Y ahorita Es el momento De esglosar Un poco El proceso ¿Dónde va mal? ¿Dónde fallamos? ¿Qué podemos Arreglar en Guatemala Para que sí Podamos tener Esa certeza De castigo Donde sí Podamos tener Un estado de derecho? Efectivamente Son los pasos Que ocurren Primero Sucede La ocupación Después Se supone El propietario Hace una denuncia Al ministerio público Tres El ministerio público Entra En juego Y se Asigna Un fiscal Al caso Y el fiscal Hace una investigación Sobre el delito Cometido O al menos El alegado Luego El juez Llega A una sentencia Emite Un orden Desalojo Perdón Primero Se consulta Al ministerio público Consulta Al registro General De la propiedad Si en efecto La propiedad Corresponde A la persona Que hizo La denuncia Y dónde Están Los perímetros Y los Límites De la propiedad Después Hay un juez De corte penal Se presenta Al caso Y pues Si el juez Decide Hay un orden Desalojo Hay una sentencia Y luego Un orden Desalojo Luego Con ese orden Desalojo Todavía El Delincuente Puede Apelar Puede hacer Un amparo O incluso Puede llegar A la corte Constitucionalidad Que ya son Unas características Curiosas De Guatemala Luego La PNC Tiene que Ejecutar El orden Desalojo Usualmente Es una obligación Que por ejemplo El procurador De derechos Humanos Este presente En el desalojo Que es otra cosa Que es un poco Controversial A menos desde mi Punto de vista Siendo otro país No lo entiendo Esas figuras Desalojo Realmente han sido O existen Por ejemplo Cuando hay Como se llaman Esos Cuando hay mucha lluvia Y se empieza a mover La tierra Y la gente Pierde sus casas Porque está un barranco Algo así Colapsa todo el barranco Bueno esta gente Está desalojado Y claramente Requiere algún tipo De presencia De esas autoridades Pero aquí Pero aquí el PDH Tiene que estar En desalojos De invasores Violentos Que básicamente Le han quitado La propiedad Fíjense algo Si el PDH No llega No hay desalojo Así de simple Entonces ¿Cómo puedes Estropellar Todo el sistema? Pues con este tipo De problemas Bueno Aquí tenemos Muchos pasos Donde puede ir mal Desde el ministerio Público Al fiscal Al juez Al orden desalojo A la PNC Que tiene que ejecutar El orden desalojo Etcétera Etcétera Vamos a ver Donde realmente Podría estar el problema Primero el tema Policía Entonces Si ustedes se fijan Tenemos más policías Hoy que hace 15 años Creo que son unos 50 mil policías En todo el país Esos son policías Por 100 mil habitantes Entonces Lo que pueden ver Es que El departamento De Guatemala Tiene aproximadamente Donde está Ahí está En medio 850 policías Por 100 mil habitantes ¿Sí? Entonces Sería Casi Casi El 1% De la población Es Paso de policía O sea Una persona Por cada mil personas De policía En Guatemala Si ustedes van a un lugar Como Mónaco Donde hay mucha gente rica Creo que es como Uno en 20 Un policía Por cada 20 personas Pero bueno Ahí estamos 850 Sin embargo No todos Trabajan en seguridad Hay muchos Que están asignados A ministros Viceministros Exministros Presidentes Expresidentes No sé El organismo judicial Magistrados Gente De alto riesgo Es decir Diplomáticos Gente De afuera Embajadores Etcétera Que reciben ahí Policías asignados Entonces Usted Viene un poco Los anuncios Creo que fue En zona 1 Que alguien Disparó A un diputado Y bueno Ese diputado Estaba siendo Acompañado Por dos policías Encubiertos Entonces bueno Son dos policías Que básicamente Están asignados De esa forma Pero Hay bastante Diversidad Alta Verabas Y Quiché Casi no hay Presencia policía Huebetenango Casi no hay Presencia policía Chimaltenango Casi no hay Presencia policía Y Toto Tampoco Luego tenemos Departamentos Como Zacapa Y Reú Y perdón Y Reú Donde hay un poco Más presencia policía Pero Creo que si hay Una relación Efectivamente En números Falta De capacidad Policial Invasiones Sin embargo La policía Entra En esto De dos formas La primera forma Es obviamente Ejecutando El orden Desalojo Hay un orden Desalojo La policía Tiene que ejecutarlo Tiene que quitar A los invasores De la propiedad Pero en realidad La invasión Es Un delito Flagrante ¿Qué significa Un delito Flagrante? Pues básicamente Si no hay mucha duda De que yo soy El que comete El delito La policía No tiene que esperar Un juez Para actuar Si No sé Si un chico Viene aquí Con un arma Y empieza a amenazar A uno de ustedes Que Dios Bueno Por favor Que no pase nunca Pero Es un delito Flagrante Todos somos testigos Puede llegar A un policía A arrestarlo No necesita Un orden De juez Para Para arrestarlo Es un delito Flagrante Y lo mismo Con las invasiones Y los bloqueos De ruta Había gente Especialmente Algunos fiscales Exiliados Que decían Que en El retiro Si la PNC Retirara Los invasores De vía Los supuestos Manifestantes Tenía que contar Con el PDH Con un montón De cosas Con un orden Pero claro Es asumiendo Que no es Un delito Flagrante Y digamos Hace 15 años Más o menos Un poco menos El ministerio Público Tenía una Fiscal general Que tenía Muy poco Respeto Para los derechos De propiedad Y entonces Básicamente Decía Que con cualquier Invasión de tierra Se tenía que haber Un denuncia En el MP Un orden De juez Y luego Podía actuar En la policía En lugar de que La policía Actúe de una vez Imagínense Usted está en su propiedad Viene 5 con armados Empieza a ocupar La propiedad Que hacen en un país Desarrollado Pues llaman la policía Llega la policía Resuelve el problema Y ha evitado Básicamente Todo el dolor de cabeza Que podía involucrar Un desalojo Es como si alguien Mañana entra a tu casa Y empieza a ocuparlo Pues sería un poco raro Ir a un juez ¿Verdad? Al ministerio público Ir a un juez Sentencia Orden de desalojo Y finalmente Ya pueden disponer De sus casas Sería muy raro Ustedes llaman A la policía Y dicen Hay una persona En mi casa Que está ocupando Mi casa Y no me deja entrar Entonces por favor Vengan a resolver El asunto Llaman directamente A la policía No hace falta Ninguna intervención Del juez Posiblemente después Pero fíjense Que el código penal Justamente dice Eso de los delitos De usurpación Entonces Delito de usurpación La permanencia En el inmueble Constituye flagrancia En este delito Que dice luego La constitución De su país Solo muy rápido Dice que Ninguna persona Puede ser detenida O presa Si no por causa De delito O falta Y en virtud De orden Librada Con apego a la ley Y por autoridad Judicial Competente Por autoridad Judicial Competente Se exceptúan Los casos De flagrante Delito Entonces en realidad Lo que podría haber sido Si la policía Actuara Y lo Se estima El delito De invasión Como un delito Flagrante La policía Podría actuar Inmediatamente Pero no actúa Inmediatamente Es decir Gran parte Del problema Se podría resolver Simplemente En paso Número uno Y era por Una fiscal General Que se empezó A hacer Un manual De cómo proceder En este tipo De casos De invasiones Que hizo Que se estropeó De tal forma Resolver Este delito De invasión De propiedad Que vivimos Y atravesamos La crisis De hoy Bueno Vamos a seguir Sin embargo Con esto Un par de hipótesis Vamos a ver Previamente Ministerio Público Y luego vamos a ver Orden judicial Pero no Organismo judicial Fíjense que Nosotros nos hicimos La pregunta O sea ¿Dónde se puede Mejorar el sistema Para que se resuelva El problema? En el ministerio público En la policía En el organismo judicial Y bueno Sacamos datos De otros países Y efectivamente Aquellos países Donde el ministerio público Es eficaz Donde trabaja De forma rápida No hay crisis De invasiones Pero aquellos países Donde el ministerio público No funciona bien Y no funciona No, no, no No actúa En el debido tiempo Con poco retraso Ahí es donde Si hay Una crisis De invasiones Y solo quiero mostrar Algo que a mi Me hizo mucho eco Que es básicamente El presupuesto Del ministerio público Fíjense Para los que saben Cómo funciona El ministerio público El ministerio público Tiene un Tiene un presupuesto Y ese presupuesto Se divide por lugar Por departamento Por región Etcétera Es ahí va Parte del dinero Del ministerio público A las fiscalías locales Y luego parte Van a fiscalías especiales Y las fiscalías especiales Son fiscales Que investigan Un tipo de delito Entonces tenemos Una fiscalía de extorsión Pues qué tipo De tratos Qué tipo de casos Ve En la fiscalía De extorsión Pues casos de extorsión Fíjense estos datos No sé si ustedes Vieron ya Lo que está abajo Pero ahí está La fiscalía Y usurpación Y lleva 0.4% El presupuesto Dos millones De quitzales Bueno Y no quiero Decir que Los delitos Contra la mujer No es algo noble Y es algo que Quisiéramos evitar A todo costa La violencia Contra la mujer Pero Ese tipo De delito Tiene 35 veces El presupuesto Asignado Que el delito De usurpaciones Y podríamos decir Que lo que limita Mucho el desarrollo Económico Del país En mucho Mayor grado Es el delito De usurpación Y no el delito Contra la mujer Entonces Estamos hablando De 140 millones Versus 2 millones De presupuesto Bueno Es una de las Evidencias Que tenemos De que El ministerio Público En parte Es el culpable Otro es Basicamente El organismo Judicial Y resulta que Cuando tomamos El sistema Justicia Y usamos Un índice Que mide El rule of law O el estado De derecho Hay una variable En concreto Que dice Sistema justicia Carece de retrasos Innecesarios Y aquí tenemos Los países 20 países Latinoamericanos Desde Muy malos A muy buenos Entonces aquí Tenemos el promedio Regional 0.29 Aquí tenemos Los peores países Y aquí tenemos Los mejores países Bueno Venezuela Guatemala Y Perú ¿Cuáles son los países Que tienen un problema Usurpación? Pues esos países ¿Cuáles son los mejores Países ahí? Que tienen Un mejor Desempeño Que el promedio Regional Pues Nicaragua Curiosamente Pero es Salvador Chile Ecuador Guyana Belice Y Uruguay Y la mayoría De ellos No tiene un problema Usurpación Es decir Cuando tienes Una justicia Que funciona Realmente Se puede resolver En parte El problema Usurpación Solo Para que vean Es el presupuesto Del organismo Del organismo judicial En porcentajes Mucho va A gastos Administrativos Mucho va A seguridad De magistrados Y si hablamos De derecho penal Pues aproximadamente 9% Del presupuesto Del organismo judicial Va al derecho penal ¿Sí? Entonces Si hablamos otra vez De prioridades Del estado Es muy claro Que no solo Está incumpliendo Las funciones básicas Del estado Si no Tampoco lo prioriza Es decir En cuanto a gasto En cuanto al presupuesto No está priorizando Los verdaderos problemas Es decir La constante Violación De derechos De propiedad Vamos terminando ¿Qué podemos hacer Al respecto De esta crisis De invasiones? Pues yo soy un país Que sufrimos invasiones Solo que no de fincas Sino de edificios Y vivienda Y sacamos Una ley De prohibición A la usurpación En el 2010 Voy a explicar Brevemente Que hicimos Pero quiero ver O mostrar primero Los números Antes La gente Ni siquiera Denunciaba invasiones Porque sabía Que el estado No iba a actuar Una situación Muy similar A la situación En Guatemala Pero una vez Sacado la ley Y las personas Empezaron a darse cuenta Que el estado Empezó a responder A sus inquietudes Iba a responder A este tipo De delincuencia Aumentaron Las denuncias Los sospechos Por el delito O necesitación Por parte Del ministerio Público Local Y sentencias Judiciales Para desalojar Estas propiedades Como pueden ver En el 2010 Eran pocos casos Si esto funciona Todavía Aparentemente Creo que aquí está Eran muy pocos Miren como estaban 2014 Y en una cuestión De cinco años Toda la idea De edificios Usurpados Ya no era un tema En la prensa Cinco años Y quitamos El problema Por encima Pero como Certeza de castigo Y certeza de castigo Se refiere A veces A veces no querían A veces no querían castigar A los usurpadores Entonces ponieron Castigos muy suaves Y muy bajos Con una ley Puedes imponer Un castigo mínimo Entonces ya no tienes Esa arbitrariedad Por parte Del juez El ministerio público Tiene la competencia De ordenar Un desalojo No hace falta Que un juez Emite el orden Desalojo Lo puede hacer El propio ministerio público Si le parece Necesario Y hay juicios Express Que dentro De dos semanas Hay una sentencia Provisional Y no hay que esperar No me van a creer Pero esos casos En Guatemala Pueden durar Hasta diez años ¿Sí? Y sabes que Saben que pasaba En Guatemala mucho Diez años Peleando en las cortes Por lo que es tuyo Y luego hay un orden Desalojo ¿Y qué hacen las autoridades? Como hay corrupción Por el medio Llaman a los invasores Váyanse de ahí Llega la policía Llega la policía Y la propia invadida De repente Está completamente Desocupada Y dice el dueño ¿Qué hago ahorita? ¿Qué pasa el día después? O la semana después O el mes después Se vuelve a invadir La misma propiedad Y tienes que recurrir Otra vez Ese proceso De años Para que finalmente Haya justicia Entonces En Holanda Pocos usurpadores Apelaron Ante un juez Porque sabían Que estaban robando Propiedad ¿Sí? En cambio Si se opusieron Violentamente A la policía Cuando la policía Los trató De desalojar Y había Ahí mucha Conflictividad social Pero era una Conflictividad social Que duraba Uno, dos, tres años Después Después el mensaje Era muy claro Ustedes no van A quedar impuni La policía Va a actuar Según la ley Y va a defender El derecho Y proteger El derecho A la propiedad Entonces Muy brevemente ¿Qué podemos hacer En Guatemala? Pues prestar Primero La debida Consideración A las crisis De las invasiones Dos Considerar Una reforma De ley Para priorizar De nuevo Este delito Y modificar Pues básicamente Las prioridades Presupuestarias Del ejecutivo Del gobierno Fortalecer La policía Tal vez Con una unidad Especializada En ese tipo De casos Entre muchas Otras posibilidades Si ustedes Se fijan Esta foto Al inicio Y ahí vuelvo Y ya me caigo Vemos Si hay preguntas Esto eran Equipos especiales Entrenados Para desocupar Una propiedad Invadida Y aplicaron La violencia Efectivamente En defensa De la propia Privada Y aseguraron Que siempre Haya certeza De castigo Y dentro De muy poco Estas personas Usualmente La izquierda Radical En mi país Pues se quedaron Sin el negocio De la usurpación Y desaparece Finalmente El problema De la usurpación Así que Tenemos esta investigación Otra vez No solo ha sido Mi trabajo Es un trabajo De un esfuerzo De varias personas Y de pronto Lo podrán descargar Si quisieran Consultarlo algún día Compartirlo con alguien Va a estar disponible En cadep.ufm.edu Y bueno Solo me queda Decirles muchas gracias Y a ver si Hay alguna duda Pregunta Así que Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos